Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión les traigo como tener la galería del OnePlus en cualquier terminal Android Así que si quieres tener esta auténtica galería del OnePlus o un port encontrado en XDA Developer Entonces tenéis que ver el siguiente vídeo Pues bien, como os he dicho en la anterioridad del vídeo Hoy vamos a conseguir instalar esta aplicación, la galería del OnePlus para cualquier terminal Android El único requisito es que esté en una versión de Android Nougat en adelante, o sea Android 7.0 Pero bueno, eso en principio no debería ser ningún problema ya que hay muchísimos terminales con Android Nougat Ya que la mayoría de tiendas chinas ya nos venden sus terminales con la versión de Android N, o sea Android 7.0 en adelante Bien, la galería del OnePlus es una galería muy sencilla como podéis ver Solo tenemos estas tres pestañas de aquí abajo, vale, en la que tenemos fotos, colecciones y lugares Y esta primera pestaña de fotos que sería la galería, viene ordenada como veis aquí por las fotos que hemos tomado según el día O sea, clasificadas por día, pero tenemos el gesto de hacer así, o sea hacer el pin to zoom, o sea pero cerrando Para organizarlas por meses, o incluso cerrar más si tenemos muchas fotos, para organizarlas de manera anual La verdad es que la galería va muy bien, mola mucho la transición esta que hace Y bueno, la verdad es que está muy graciosa la galería, muy liviana, ideal para terminales que tienen pocos recursos Pues la verdad es que va a ir muy bien, vale, como veis aquí tenemos la pestaña de colecciones Donde simplemente vamos a navegar a nuestras carpetas, las carpetas de fotos de nuestro dispositivo Y tiene una cosa muy curiosa, si entramos en una carpeta, marcamos para borrar las fotos Simplemente hay que mantener así pulsado y podemos deslizar así para seleccionar todas las fotos, vale Vamos a hacerlo otra vez que lo veáis Mantenemos pulsado y simplemente deslizando hacia abajo, pero por todas las fotos vamos a conseguir borrarlas todas de un tirón Como veis, simplemente le daría aquí a la papelera y eliminamos Tiene la opción de compartir y bueno, tiene opciones, estas serían las carpetas que tengo en mi dispositivo Aquí no podemos hacer ningún gesto, ni ampliar ni reducir, simplemente organización por carpetas Y si tenemos habilitada la ubicación, las etiquetas en las fotos, pues tenemos la última pestaña Me he salido de la aplicación, tenemos la última pestaña en lugares Donde nos va a marcar donde hemos tomado todas las fotos en el mapa, vale Yo todas las fotos las tengo aquí tomadas en mi pueblo y por eso solo me sale una carpetita Si hubiera tomado fotos, por ejemplo, imaginaos en Madrid Pues aquí me saldría otra carpetita, otra fotito y bueno, es muy interesante, vale No nos ofrece nada más la galería, es muy sencilla y muy recomendable Para instalarla, pues simplemente en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo Para el foro de XDA Developers, donde este desarrollador explica ya que es para Android 7.0 o superior Y aquí tenemos el APK para descargar Lo que siempre os digo, en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo para descargar el APK Y los que seáis usuarios, miembros de la comunidad de Telegram de Android 6 Vais a encontrar directamente el APK en el grupo Android 6 Directamente en la comunidad Esto es como regalito, como premio para que lo tengáis más disponible, más a mano Todos los que nos estáis siguiendo en la comunidad Android 6 Que ya somos más de 5.500 miembros, vale Y bueno, decirles muy sencillito el vídeo Os voy a explicar aquí, por ejemplo, os voy a enseñar como en el Xiaomi Mi A1 Que estoy utilizando, vamos a dar aquí a la huella Como la tengo también instalada Y bueno, aquí va muy bien Ya que por ejemplo este terminal, la única galería con la que cuenta es la de Google Fotos Y mucha gente no se siente a gusto con Google Fotos Vale, solo se siente a gusto en Google Fotos para hacer sus copias de seguridad Pero después no se saben manejar muy bien como galería predeterminada Pues bueno, para toda esta gente que tiene un Android puro Y no cuenta con la aplicación galería La galería del OnePlus, pues la verdad es que va muy, pero que muy bien Como veis aquí, fenomenal Los gestos, muy bien Y bueno, las pestañitas que os he dicho Colecciones, donde podemos entrar aquí en la carpeta, por ejemplo, captura de pantalla Vamos a poder ver la foto de una manera muy fácil Vale, y si queremos borrar, pues simplemente lo que os he dicho antes Seleccionamos todas y las borramos de un tirón Lo dicho, la galería del OnePlus Gracias al foro de DXDA Developers Ahora la podéis instalar en cualquier terminal Android Con sistema operativo 7.0 o superior Y bueno, como siempre os digo Interactuar conmigo Que yo contesto prácticamente todos los comentarios Y suscribiros, entrar, suscribiros al canal Clicar a la campanita Para que tengáis aviso de los nuevos vídeos subidos al canal Dejar el like si os ha gustado el vídeo Si os ha ayudado, si lo veis interesante Comentar y sobre todo pasaros por la comunidad Android 6 en Telegram Ya que allí tenemos una conversación más fluida Tenemos un chat, hay mucha gente participando Cualquier duda, ayuda, cosa que necesites para tu Android En la comunidad Android 6 Seguramente tengas la ayuda que necesitas Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Suscríbete al canal!